Estas disparadoras eran desafíos y posibilidades para cada organismo del Estado en el desarrollo de sus competencias, respecto a promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El 12 era, se puede identificar dificultades en los espacios de socialización de las personas con discapacidad y las formas de integración posible. Y el 13 era, hay algunas diferencias en cuanto al ejercicio de estos derechos en cuestión en el área metropolitana y el resto del país. Ahí señalábamos que en la pregunta había algo problemático con la terminología, que se incluía el término integración, que corresponde más a un paradigma más médico y a un habilitatorio de la capacidad, que el término debería ser inclusión. Construcción de una política de Estado sobre discapacidad que establezca criterios comunes entre todos los organismos, con participación vinculante de las organizaciones sociales, especialmente de las personas con discapacidad. Señalábamos que era muy importante que participaran las organizaciones sociales y que las representan a los colectivos con discapacidad, pero que es importante comentar la participación de las propias personas con discapacidad en estas instancias de discusión sobre el tema que los atañen. Voy a ir a accesibilidad universal. Accesibilidad universal porque creíamos que el concepto de accesibilidad está demasiado acotado a la movilidad de las personas que tienen alguna dificultad y que a veces haciendo algún movimiento, nada más que comiendo una rampa, por ejemplo, en algún lugar, se cree que se está cumpliendo con la accesibilidad universal y simplemente se está cumpliendo con una accesibilidad específica para determinado tipo de discapacidad. Hablábamos de que, por ejemplo, hace falta instante de lengua de señas, hace falta de señalización y adaptación para personas ciegas o de alguna visión, personas con autismo, diversificar esa mirada de accesibilidad que hoy está como muy acotada a ese símbolo que es la persona en la silla de ruedas. Por ejemplo, acá en San Lugo hay una sola estante de lengua de señas que está acá. Una de las cosas que me parecía muy importante y urgente es capacitación y especialización en cada área, por ejemplo, en la dotación. Sucede que a veces existe la voluntad de incluir a un niño en un aula especial o en común, pero como que el sistema no lo recibe, digamos, es como muy útil para un niño o un adolescente o una niña con discapacidad porque falta la especialización de los propios docentes, en el propio sistema educativo, falta conocimiento de la especificidad, de la capacidad. Y también hablamos de que falta mucha información, divulgación de que el marco para que cambie la mirada respecto a la discapacidad, la abordemos como un problema social, falta divulgación del marco que rige todo esto, que es la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad, que nosotros somos un país firmante hace varios años y, bueno, que no se conoce, no está delirado, nos parece que debería estar más presente todo su articulado en todo lo que más es posible. Bueno, cuando nosotros hablamos de construcción de la política de Estado sobre discapacidad, hablamos de que tenemos, no hay criterios comunes entre todos los organismos que tratan el tema, ya vemos salud, abrimos BPS, abrimos incluso los centros educativos, donde el criterio común es que quizá para BPS no es una discapacidad, no existe, no le otorgan la atención, si desde el punto de vista médico está declarado como que tiene esa discapacidad, entonces lo que nosotros establecemos es construcción de una política, porque política de Estado hay respecto a la discapacidad. Tenemos una ley, tenemos la 18.651, que ya tiene 8 años en el año 2010, donde ahí se establece un montón de derechos, de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad, que ya de por sí, al ser las personas ya sean discapacitadas o no, todos tienen los mismos derechos humanos y sin embargo tiene que haber una ley que proteja sus derechos y en los hechos no se está trabajando bien, no se está haciendo. Por eso, al tener diferentes criterios en los mismos organismos del Estado, ya ahí nomás partimos de una base que se necesita construir esa política del Estado, los criterios comunes con todos los organismos que intervienen, trabajen en conjunto, tengan un mismo mensaje, tengan los mismos criterios y también que le den participación a las organizaciones sociales, a las personas con discapacidad que son las que reforzan este tema y que lo que esas instituciones, lo que las personas con discapacidad opinen, vuelven en esos lugares, sea vinculante, no como ahora que son invitados y después en algunos lugares se toman cuenta, en otros no, de lo que opinan cuando son las personas que están, digamos, transitando por la problemática y viven en el día a día. Hay discapacidades visibles, como dijo el compañero, pero también están aquellas discapacidades que no se ven, las discapacidades que son invisibles, como teníamos una mamá en el grupo, con más de una, con hijos que tienen autismo y no hay política de Estado, no hay lugares, no hay ámbitos donde se los contemple desde el vamos, desde que es un bebé y se los acompaña en ese camino porque no se les está brindando realmente las terapias que necesitan. Y tenemos un programa nacional de discapacidad que las leyes que están, nosotros opinamos que leyes normativas hay. Lo que pasa es trabajar en conjunto, porque tampoco creemos que falta el recurso, porque el recurso nunca ha habido tanto recurso como para el tema de discapacidad. El tema de discapacidad nunca estuvo tan visible como en los últimos años, pero lo que nos falta es que no solamente el Estado, decíamos que el Estado somos todos, la sociedad es la principal que tiene que tener sensibilidad, tenemos que tener visión de las personas con discapacidad, tenemos que tener empatía con las personas con discapacidad, como para poder intervenir en los lugares del Estado donde se toman las decisiones y que salgan, digamos, políticas, salgan programas o lo que llegue a la persona que realmente lo necesite sea lo que necesite en el día a día y no sean cosas dignas que se tienen en un papel, pero en la práctica no. La realidad no existe. Por eso pensamos que la educativa existe, pero falla su aplicación. Hay necesidad urgente de capacitación, especialización y trabajos para acá. Lo que nosotros nos referimos acá es, así como se falla en el tema de salud muchas veces, el tema de educación, hablamos de inclusión. Lo que se está dando en este momento no es inclusión en los docentes, en el Estado principalmente donde nos veamos docentes que pudimos somenar, porque tenemos el chico con discapacidad que llega a la educación media y lo recibimos, pero no estamos los docentes capacitados, estamos pidiéndose muchos años a las ATD que nos den las capacitaciones, no es que nos lleguemos a trabajar con alumnos con discapacidad, porque así como vienen de una escuela 88 y es difícil, porque uno tiene que hacer la educación curricular, muchas veces no vienen con los informes, no es el caso de la escuela 88, son otros casos, casos que a veces ni siquiera están tratados, con dificultades de analizarse, y si nosotros no sabemos decir, bueno este chico tiene una anilexia, lo que decimos no sabe escribir, de repente tiene esa problemática invisible que no está diagnosticada y no nos estamos ayudando y no nos estamos influyendo, al contrario, lo estamos frustrando y a la familia también lo estamos frustrando cuando la familia está pidiendo ayuda constantemente. Tiene que existir coordinación entre los organismos del Estado, volviendo a lo primero, la accesibilidad, nosotros hablamos de accesibilidad universal, todo eso está establecido en la ley también. Está la accesibilidad de todos los días que nosotros tenemos que hacer accesible en los edificios, principalmente en los edificios públicos, y no se está cumpliendo. La U2, o campo de salud, se entra por el garage, se ha ayudado con discapacidad. Cuando vinieron de la escuela 88, el año pasado, a reunirse con nosotros, la asistentectora vino al silla de la rueda, hubo pegado toda una vuelta para poder llegar al lugar donde nos íbamos a reunir. Bueno, la accesibilidad no se ha cumplido. Y la ley 18.651 estableció plazos, estableció sanciones, y ni los plazos ni las sanciones se han cumplido. Y quienes lo padecen, lo padecen los personas con discapacidad. También en el 4% el derecho al trabajo es uno de los derechos universales, es un derecho humano, y no se está respetando. Todos sabemos que el 4% no llegan a los dos, que se están cubriendo las vacaciones de trabajo como personas con discapacidad. También hay sanciones si los organismos del Estado no mandan la información a lo que es un servicio civil. Sin embargo, tampoco está pasando nada, y si queremos brindar que esas personas disfruten de una vida digno, de una igualdad que todos los demás, que todos tenemos discapacidades, pero que se les hace más difícil en el día a día, bueno, tenemos que tratar de cumplir esa forma. Y si hay sanciones, que las sanciones también corran para apretar a aquellos que están, quizás, no haciendo bien su trabajo. Para cerrar, también como la discusión fue muy rica y fue muy intensa también, hay cosas que no están acá pero que mencionamos, que vale la pena detenerse también, el derecho al acceso a la cultura, y señalábamos, por ejemplo, que en la platea, por general en los teatros la accesibilidad está dada, pero para que la persona con discapacidad se siente en la platea, no para que suba el escenario. Por general no hay accesibilidad para la escenaria, lo que simbólicamente significa que nos queremos a ese lado, y no con la voz, con la palabra. Y otra que no mencionamos mucho, pero para hablar un montón también, es de los derechos de salud sexual y reproductivo, las personas con discapacidad que tienen unas vulneraciones que no... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.